Música Sí, creo que llegó bien. Me falta un poco de fuego acá. Me voy a ir allá, me parece. Acá es un guión, porque no viene que arde. Voy atrás. ¿Lo vas a procesar? Sí, no me queda otra. Ojo, tenés. Un minuto. Se abre. Prepárate la sopa allá. Voy, voy, voy. Un minuto, se abre. Aceite, aceite. Matu, ¿me puedes hacer un favor? Sí, sí. ¿Sacas el pan de ahí, del horno? Sí. Ya, tenés. Ojo con las contaminantes. Con las manos. Ahí está, rabia. ¿Dónde está? Voy, voy a traerse. Ya lo saqué. Perdón, perdón, Matu. No lo vi, ¿dónde está? Matu, perdón. No pasa nada. Bueno, pasa. 30 segundos, Maga. Vamos, que puedes. Te voy a correr como el mecoriste en cuadrangular. Vamos, Maga, vamos, que puedes. Necesito ya, chicos. Sí. Una cuchara. No, nada, no necesito nada. Olvídense. ¿Quieres ayuda? No, nada. Ven de seguro. Un botecito que alguien me ponga la salsa picante por acá. Che, che. Maya, no, ¿cómo se llama? Ah, perdón. ¿Dónde está? Esta. Esta, acá está. Listo. Vamos, vamos, vamos. En seis, en seis. Por Dios, chicos. Oye. Se abre la zona de degustación. Vamos, equipo verde. Vamos, equipo rojo. Daniela y Maga. Venga, nada de estos platos. Vamos, 20 segundos. Tienen que presentar tres platos de sopa de quinoa con pasta y maíz y salsa picante. Maga, quedan 15 segundos. Maga. Dale, no importa. Vamos. No corran, que se va a caer. Ay, por favor. Perdón. Suerte. Maga, ¿estás bien? ¿Te quemaste? ¿Necesitas algún tipo de atención? Tenía nada, tenía potencia. ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Te quemaste? Sí. No, no, estoy perfecta. Creo que traté de hacer todo para no quemarme. ¿Qué pasó? ¿Esta corrida que no llegabas? No, claro, porque los platos los presentó Yacu y en realidad eran para la sopa. Yacu hizo los platos que eran para la sopa. No tenía nada. Para la humita que quedó como una sopa. Claro, exactamente. Ahora entendemos todo. Pero bueno, no importa. Está todo bien. Tratamos de hacer lo que pudimos. Bueno, bien. Dani. Corrí, ¿eh? Nosotros contentos de tenerte de nuevo, bueno, a todos.